¿Qué es el CREATIVE CONFERENCE COLOMBIA? A veces no se puede hacer, hacer reflexiones sobre cuáles son los retos, para dónde vamos, qué tipo de industria queremos ser y creo que abrir un espacio, un foro para tener estas discusiones siempre será valioso porque es una industria que como cualquier otra está constantemente construyéndose, revisándose y evolucionando para cada vez ser mejor. Entonces creo que es un espacio en el que se pueden tocar temas importantísimos, pero que probablemente durante el día a día uno no tiene tiempo de atacar. Usted desde la experiencia que ha tenido en la televisión y bueno digamos que en el desarrollo profesional de ese entorno que es tan complicado, ¿cómo ve para aconsejar a los futuros publicistas, a las personas que van a trabajar en las agencias, en los canales, en los medios? ¿Qué puede decirles a ellos? Uy, tantas cosas. Yo creo que lo primero que siempre menciono es que uno tiene que hacer las cosas con amor. Y esta es una profesión que como cualquier otra requiere de amor para hacerse bien. Y eso significa siempre tratar de buscar cosas nuevas, no copiar, evitar el estereotipo, estamos plagados de copias. Y ese creo que es uno de nuestros retos más grandes. Terminamos siendo demasiado, nos deslumbramos por lo que vemos de otros, pero no pensamos en qué es lo único que tenemos nosotros. Y cada una de nuestras marcas, por qué es única y diferente. Creo que ese sería el consejo más grande que puedo darles, que es atrévanse a ser diferentes. Eso es lo que se necesita. Y lo otro es, acuérdense que esto se trata del corazón y de emociones. Si uno se vuelve demasiado transaccional. Y entendiendo, por supuesto, que las marcas son mecanismos de generar negocio y de generar capital. Entendiendo todo eso. De todos modos, las decisiones se hacen con el corazón y se justifican con la cabeza. Si nosotros vendemos con la cabeza, pues entonces la emoción no va a estar ahí. La elección se nos va a ir cuando aparezca alguien más barato o que haga lo que nosotros hacemos más rápido o que dé el mismo servicio. Entonces, recuerden que esto se trata del corazón. Ya para terminar, no sé usted, ¿quiere dar una invitación de pronto el otro año que se haga otro Creative Conference, algún otro tipo de eventos de esta clase? Sí. ¿Qué le diría a la comunidad? Nada. Lo primero que les diría es apoyen a la gente que hace cosas buenas y PYM está haciendo cosas buenas. Apoyen a este tipo de iniciativas porque se necesitan, porque son para todas y disfrútenlas, sobre todo disfrútenlas porque es un regalo que nos trae hoy PYM.